¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Muy bienvenidos a este programa número 23 de Rocha y Sarmiento. Aunque se oiría mejor de Sarmiento y Rocha, pero ya sabes. Ya te estoy convenciendo. Digo, me he tardado, pero ahí vamos. Hoy una conversación que esperamos muy cinematográfica, muy visual, con uno de los grandes cineastas que ha dado este país, el maestrísimo Arturo Ripstein. En contraste con el gran maestro Ripstein, dos tipos sin cuidado visitan el Tenampasí, el templo del mariachi y de la música vernácula de nuestro país. En unos instantes, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Arturo Ripstein es uno de los grandes, grandes cineastas que ha dado nuestro país y todo el mundo iberoamericano en toda la historia. Es director de cintas tan significativas como El Castillo de la Pureza, El Lugar Sin Límites, Cadena Perpetua, El Coronel No Tiene Quien Le Escriba y La Calle de la Amargura. En septiembre pasado, apenas en el marco del reconocidísimo Festival de Cine de Venecia, fue reconocida su brillante trayectoria de más de 50 años en el séptimo arte. Y los organizadores destacaron que Arturo Ripstein es el cineasta más vital, tenaz y original de su generación. Por esto y mucho más, muchas gracias Arturo, querido y admirado. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto, muchas gracias a ustedes. Arturo, ¿tú coincides con aquello que decía Emilio García Riera de que el cine es mejor que la vida? ¿Es mejor que la vida el cine? No, no, no. ¿Por qué la vida? No, porque es más divertida la vida. El cine hace padecimientos y sufrimientos y complejidades y horrores y humillaciones. Claro, es el mejor trabajo del mundo. Si no, nadie lo haría. Es tan difícil. Lo que estás diciendo es absolutamente contradictorio. Padecimientos, horrores y no sé cuánto, pero es el mejor trabajo del mundo. Es muy divertido. Entonces, eso compensa todo lo demás. Vaya, llegar al momento en donde ruedas una película y en donde filmas es el momento culminante de una vida. Ya no nada más de una ocasión o de una carrera. Entonces, eso es formidable. Pero llegar hasta ese punto es tan terrible que afortunadamente viene la diversión y hace que lo demás se atenúe o se olvide o se acabe. El cine produce amnesia. Haces una película, es formidable, se te queda en la cabeza y en el corazón. Y la única manera de quitártela de encima, vaya, de hacerla a un lado, es hacer otra. Entonces, te da amnesia la anterior, ya se te olvidó, porque la siguiente es la que sí va a ser buena. Y entonces, ese es un círculo que yo afortunadamente pude recorrer. Ya no hay carreras de esta longitud. Es ya raro. Y finalmente Emilio García Riera era crítico y era alguien que veía cine y que se divertía viendo cine. Pero es mucho más angustiante tratar de conjuntar la película, ¿no es así? ¿Es por eso que es terrible hacer cine y al mismo tiempo maravilloso? No, es terrible lograrlo. Es terrible ponerlo. ¿Y el proceso de financiación? Eso es lo más complicado. Después, una vez que se logra eso, vienen otras complicaciones. ¿Alguna más le hablas aquí a Ricardo Rocha y él siempre tiene un guardadito por ahí, verdad? Es complicado hacer llegar a todo eso. Después es conseguir el equipo que va a ser la mejor película posible según tu buen ver y entender. Y después, convencerlos a todos de que están haciendo una cosa que vale la pena. En eso consiste el trabajo de director. Nada más eso y tener muy buena suerte y ser muy contumaz. ¿Qué importa más, esencialmente, el qué o el cómo? Debe tener una gran historia, algo que contar, pero luego cómo decides. ¿Cómo es el proceso en tu mente para cómo contar esa historia? Bueno, yo siempre he pensado y a mí se me ha importado muchísimo seguir ese dictum y es la manera en que se cuenta la historia es la historia. Ah, no están disgregados. Sí, no es disgregado en absoluto. Esa es la historia. Cuando encuentras algún tema, hay que estar muy atento a qué te inspira, porque te inspiran una bola de cosas. Vaya, yo hago cine por curiosidad y de pronto empiezo a encontrar una serie de temas que me importan y me gustan. Y recurro, recurrí en algún momento en mi vida a escritores, no guionistas. Yo prefería trabajar con escritores, mis películas. Bueno, y si es el callejón de los milagros de Najib Mabuz, el coronel... Esa no me tocó a mí. Yo hice el principio y fin de Mahfuz. El callejón la produjo mi papá, que hoy hubiera cumplido 99 años de vida si estuviera por aquí todavía. Entonces, saludos, coyote. Produjo esa película mi papá, la dirigió Fons. Yo hice el principio y fin también de Mahfuz. Por eso, por decir, bueno, películas hechas en historias literarias, pues. No, pero además yo trabajaba con escritores directamente. Yo, mi primera película, hace ya 50 años, la escribió un joven colombiano de 34 años y chamarre cuadros que se llamaba Gabriel García Márquez. Antes de ser Gabriel García Márquez. Los diálogos me los hizo un destacado y joven escritor, Carlos Fuentes. Y de ahí para adelante. Entonces, de pronto supuse, pensé, calculé que era muchísimo mejor trabajar con escritores que con guionistas. Los guionistas eran mañosos y tenían una serie de artimañas para lograr ciertos propósitos, es decir, ya predecibles. Y entonces dije, no, mejor yo trabajo en un escritorio. Y yo le digo, pues necesito que me escribas esto así porque quisiera filmarlo de este modo. Vaya, la manera en que se cuenta el cuento es el cuento. Y por ahí era mi conducción, pero ellos eran los que escribían. De pronto, años después, me encuentro a Pasalisa García Diego, hace ya 30 largos años, mi compañera, que me escribió los guiones. Y hemos hecho 13 o 14 películas juntos, que es una larga, larga carrera. Y ha sido muy afortunado porque ella, más que guionistas, los guiones son muy gratos de leer los que escribe Pasco. Son como novelas, pero con diálogos, con diálogos aparte. Entonces, es muy sabroso, ¿no? Son guiones como los guiones que yo estaba habituado a leer cuando de pronto me entregaban un ídolo y me decían, léalo, ¿no? Eres hijo de productor y eres padre de otro director. ¿Ya viene en familia o es porque simple y sencillamente se influyen uno sobre el otro? ¿O es que ya no te puedes escapar de la magia del cine cuando la tienes junto? Es muy posible, es muy fascinante. Entonces, yo, mi primer recuerdo en la vida es estar sentado en las piernas de Carlos Savage, que era el editor de las películas de Buñuel. Y él enseñándome entonces una cosa que se llamaba Moviola, que es donde se editaban las películas, un aparato que se hacía muchísimo ruido y tenía una pequeña lupa, hace muchísimos años. Y fue, para mí, desde ese momento deslumbrante estar ahí. Me preguntaban de chiquito, ¿y tú has ido en avión? Y decían, ¿y cómo es un avión? Me preguntaban, decían, pues una cosa redonda con alas y adentro hay sillas de director y reflectores y cámaras. Y para mí todo estaba relacionado con el cine. De pronto, Gabriel, mi hijo, pues nace también dentro de los rodajes y se tardó. Pero de pronto digo, yo, quiero, quiero, quiero. Tomó un mericueto, ¿no? Pasó por la economía. Es economista, economista como muy serio. Que hasta usaba corbata. Claro, si se hubiera dedicado a la política sería uno de los jerarcas, por supuesto, porque son los cuates de la clase. No, no, son sus cuates de la clase los que están ahora. Claro, entonces, de pronto un día dijo, no, si lo que yo quiero es hacer cine. Claro, con todas las dificultades que conlleva y que las conoce, pues al dedillo, se tiró un día y dijo, pues va porque es más entretenida la vocación y la curiosidad que el cumplimiento es una serie de necesidades. ¿Qué sigue, qué sigue para Ripstein? ¿Qué sigue para ti, Arturo? Cuando se habla de la época de oro del cine mexicano y luego se habla del nuevo cine mexicano y luego no sé qué, todas estas cosas que han pasado recientemente. El renacimiento del cine mexicano. ¿Qué sigue, qué sigue para ti? ¿Cuál es el proyecto? No, yo, 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 modestamente con las historias que me llaman la atención, que me dan curiosidad, que fundamentalmente se me vuelven inevitables. En este momento Paz está escribiendo una cosa que tiene ya tiempo haciéndola, porque es complicada, porque es mucho más cara, mucho más difícil que las que hemos hecho últimamente, que son muy pequeñas, precisamente para que sean viables. Hay que tener en cuenta que si no hay la posibilidad de que se consigan los dineros, el financiamiento, etcétera, pues no, la experiencia no existe. Entonces uno se ajusta a lo posible. Y en este caso es un poco entrar a lo imposible, pero a estas alturas de mi vida quizás vale la pena jugársela en lo que no va a ser. ¿En serio? ¿En una apuesta grande? En lo que no va a ser. No, sí, seguramente va a ser. Nos has hablado varias veces del problema de financiar las películas. Ahora hay subsidios gubernamentales, pero no sé qué tanta libertad te deja un subsidio gubernamental. ¿Has recurrido a ellos? Y se han explorado también otras fórmulas, ¿no? Esto de la participación de la gente también vía internet y todo esto. Y crowdfunding, como se llaman. Sí, sí, a mí nunca me ha tocado esto, ni me ha tocado tampoco la extensión fiscal, donde se ha vuelto una cosa compleja, empezó muy bien y después se volvió muy extraño, muy subgénero y sí, un poco debatible. El financiamiento existe, ¿no? No hay, de ninguna manera, no he tenido yo desde hace muchísimos años, vaya, desde que de pronto Echeverría, el presidente, se le ocurrió decir que ya no había productores y empezó el Estado a financiar. Nunca he tenido, nunca, y eso sí puedo definir, nunca he tenido problemas de esto no puedes decirlo. De censura. Salvo de censura, de censura moral, digamos que es amplia. Extraño, fenómeno fascinante el de la censura que se ha estudiado, poco simplemente se desecha. Si la censura es atroz, vamos a hacerlo en un lado, porque hay, como está, como funciona, es muy fascinante. No, el problema ahora es la censura económica, esa es la peor, porque en la censura moral te hacías a un lado, le dabas vuelta y respondías. En la económica, si tu película no va a tener éxito. No es viable, se acabó, no hay que discutir, no hay nada que discutir. Entonces, ese es... Pero es una forma de censura también, probablemente. Es la peor de todas, la más cruel, porque no hay discusión. Y, pero cuando a mí me ha financiado el Estado, nunca me han dicho, haz esto, haz esto, otro no, haz esto. Censura he tenido, por ejemplo, con uno de los productores más de izquierda y de puño cerrado que había en Francia, que se llama Marine Karmitz, que me hizo quitarle 20 minutos a una película que se llama Profundo Karmesí, por razones morales. Entonces, la censura salta de donde sea, y esto me sorprendió muchísimo, porque era de los de la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión tiene los límites en donde eso yo ya no me gusta. Y el no me gusta de un señor puede ser determinante para cómo es una película y cómo se relata. ¿Por qué seguirá existiendo el cine como tal, como esta parte del rito de acudir una feligresía, una concurrencia a una sala cinematográfica, a pesar del boom de ahora las películas a través de Internet y el Netflix? Ahora que en un teléfono vemos una película, ¿por qué tenemos que seguir yendo a la sala? ¿Por qué seguirá el cine así? El día no se va tanto a las salas, es un problema grave, sin duda. Ha disminuido muchísimo la cantidad de público porque hay muchísima gente que se queda en su casa a verla en su casa. Pero se siguen abriendo salas. Ah, no, sí, por supuesto. Uno se ríe más en compañía, uno llora más en compañía. Es una salida. Y es una salida con espectáculo y es una salida con una expectación de me va a gustar, me voy a reír, voy a llorar, me van a emocionar, me van a conmover, que es finalmente a lo que uno tiende. Y de pronto eso es más intenso cuando estás compartiéndolo. El público ayuda. Delicioso. De las películas que has hecho, ¿hay alguna en particular a la que regreses y que te digas a ti mismo, esta es mi favorita? ¿Sí tienes una película favorita? No, pero como a mí me han acusado mucho de ser el asistente de Buñuel, que no lo fui jamás. Entonces, ya en este caso, mi película favorita es El Ángel Exterminado. Ah, sí, de Buñuel. De Buñuel, de Buñuel. De todas formas, te las propias, ¿no? Sí, claro, por supuesto, porque no. ¿Y cómo se te ocurrió que se quedaban todos encerrados? Te puedo decir por qué se le ocurrió a Buñuel, que es muy sencillo. Buñuel, yo le pregunté y le dije, ¿por qué? Me dice, bueno, es que en México la gente se despide mucho. Sí, es cierto. Se quedan en la puerta y se despiden y dicen, bueno, hasta luego, nos vemos. Y mañana vamos a conversar, sí, y entonces se quedan en la puerta muchísimo tiempo. Entonces, Buñuel se le quedó mirando a eso. Buñuel, que era un hombre. Aragonesi, muy parco. No era tan parco, era un hombre de genio. Y los hombres de genio no lo controlan, no ocurre. Está ahí. Uno lucha por hacerlo. Si no lo tienes, no lo tienes. No hay manera. No importa las maromas que des, no llega. Pero usted de pronto miraba estas cosas y decía, ah, ok, entonces voy a hacer una película en donde no pueden salir porque no acaban de despedirse. Fantástico. No acaban de irse nunca. Sí. Arturo, ha sido, la verdad, no solamente aleccionador, sino muy emocionante charlar contigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Tengo que hacer una última pregunta. Y a propósito de cine. No, ¿dónde compraste ese saquito? Porque si quieres te lo cambio. De buen gusto, sí. Bueno, ahí lo dejamos. Se pusieron de cuerdonado, saltan las maracas a los dos, la guitarrita y hacen un dueto. Estábamos pensando que podríamos empezar a cantar juntos. Entonces, sin duda, siempre y cuando sea perfume de gardenia. Eso. Óyeme, a propósito de cine, recordarás aquella de dos tipos de cuidado, ¿no? Sí, por supuesto. Pedro y Jorge. Bueno, pues aquí nos convertimos en dos tipos sin cuidado. Y en una ocasión el señor me invita a un antro de él y yo lo invito a un antro mío en la siguiente. Él tiene un abanico enorme. Sí, sí, sí. Entonces. Dos tipos de peligro. Qué duda cabe. Muchas gracias. Gracias. Gracias, querido Ricardo. Y mientras tanto, pues vámonos a ver en qué antro terminamos. Pues mi querido Sergio, muy cerca de mi amado Tepito de origen, te traigo a la Plaza Garibaldi. Pero ahora sí que este es el paraíso, el paraíso del mariachi, el paraíso del tequila. La canción mexicana ranchera. Y el tenampa, bueno. El prototípico lugar de la Plaza Garibaldi, el tenampa. 90 años, ¿eh? 90 años ya. 90 años ya cumpliendo el tenampa. ¿Cómo ves? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bueno. Muy bueno. El maestro Rubén Fuentes, uno de los grandes compositores. Mira, ¿por qué no nos sentamos aquí? Buenas, buenas. ¿Cómo está? Buenas. ¿Cómo te quiero cantar? ¿Cómo te quiero cantar? ¿Cómo te quiero cantar? Bueno. Todos los grandes de la canción. Y mira. El lugar más típico de aquí. Y ahora se arranca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenidos al tenampa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. La joven, muy joven. Fernanda Aguilera. Aguilera. Además, tan joven y tan guapa. Y en este lugar, pues, me imagino que has de tener muchos asedios en este lugar, porque el romanticismo aquí genera admiración hacia la mujer. La mujer, pues, es la gran motivación de todas las canciones, ¿no? Así es, pues, bien, desde que mi mamá dice que soy la imagen de Cielito Lindo, ¿no? El lunar junto a la boca y los ojos, entonces... ¿Cuántas generaciones ya de Aguilera? Cinco. Cinco generaciones desde mi bisabuelo, que él venía de Cocula, en Jalisco. Cocula, Jalisco. Y él, Juan Hernández, ¿no? Juan Hernández. Juan Hernández. ¿En qué año se fundó el tenampa? En 1925 se fundó el tenampa y es el primer lugar en la Ciudad de México con música de mariachi. Por eso dicen que el mariachi es de Cocula, entonces se lo traen para acá y se vuelve en un lugar bohemio y mariachi que no había en otro lugar. Aquí estuvieron todos los grandes, desde luego Pedro, Jorge, pero fundamentalmente era el lugar favorito de artistas muy intensos, como José Alfredo Jiménez, Chabela Vargas. Platícanos alguna, no las viste tú, por supuesto, porque es muy jovencita, pero alguna de las anécdotas de quienes estuvieron aquí en momentos muy importantes. Claro. Bueno, la más importante es que José Alfredo, él venía todo el tiempo aquí y pasaba días y noches escribiendo canciones y él siempre se sentaba entrando al tenampa a la izquierda y es ahí donde siempre escribía sus canciones e invitaba a su amiga Chabela Vargas. Entonces dicen que las botellas de tequila se iban y se iban y a ellos no le cerrábamos el tenampa. Entonces pasaban días eternos aquí inspirándose de la música de mariachi y de todo lo que pasaba en el tenampa. Experiencia tan, tan importante para José Alfredo que es cuando nos hace una canción que se llama Mi tenampa. Bueno, pero también no solamente José Alfredo, aquí han estado Joaquín Sabina, Chabela Vargas, Juan Manuel Serrat, Miguel Bosé. Cuéntanos por qué tantos actores, por qué tantos músicos tan importantes. Pues yo creo que el tenampa representa lo que somos como mexicanos. Entonces, pues hay lugar más para sentirse mexicano que el tenampa, porque no solo es, solo tenemos a todos los artistas que les llamaron la atención, sino que aquí pues se bebe tequila, como no señores, se come comida mexicana, que es un patrimonio. Esos platos típicos aquí en los que más demanda la gente. Siempre hay que probar la birria, el pozole, y tenemos una botanita. Podemos echar una birrecita, un pozoleito después, aquí con el señor Sarmiento. Seguro que sí. Pero yo creo que estas experiencias que tiene el tenampa, hacen que todos los famosos y gente de la música vernácula, lo tomen como un lugar de reunión. Además vienen tours, es muy importante que es un gran atractivo turístico, de europeos, de estadounidenses que vienen aquí al tenampa a conocer. Fernanda, cómo es que tú siendo tan joven, estás aquí a cargo de este lugar y desde hace cuánto tiempo... Desde hace cuánto tiempo estás aquí. Yo llevo cinco años en la administración. ¿Cómo es que llego? Pues yo creo que por destino. Mi papá muere, entonces pues hay que seguir el legado y es por eso que estoy aquí. Y cada día trabajo para que el tenampa sea un lugar para todos, para más generaciones, para que recordemos a todo lo que pasó aquí. Canciones, películas, cine de oro, todo se hizo aquí. Aquí vino Cantín, Blas Pintán, bueno, pues las grandes películas que se hicieron de Pedro Infante aquí también. Cantas películas, se rodaron aquí. Claro, se rodaron aquí. Fue el foro. María Félix llegaba a venir anoche. Amada María. Y entonces cuando pues una persona tan joven como yo llega y dice, veo el valor, pues digo, no, esto hay que seguir. ¿Y cuándo será domingo, cielito lindo? Dice esta canción que estamos oyendo. ¿Cuándo abre el tenampa? Pues el tenampa no cierra, abre todos los días. Todos los días de la semana. De lunes a domingo. A partir de las 13 horas hasta las 2 de la mañana. Entonces, pues tú hay que venir. Hay que venir, Sergio. Hay que venir. Pero no, estas horas tenemos que venir más tarde, pero ya un día en que no tengamos que estar con tanto trabajo, ¿te parece? Pero a ver, del mariachi, yo sé que hay algunas canciones que son muy del tenampa, canciones que han sido compuestas para el tenampa. ¿Por qué no le pides al mariachi si tú quieres la mera mera? Tú eres la jefa, ¿no? Ahí le va. ¿Alguna de las que compusieron para el tenampa? Vénganse para acá, chavos. ¿Alguna de las que compusieron? Pues la más importante, pues yo creo que debe ser mi tenampa. Mi tenampa, a ver, platícanos de mi tenampa. Mi tenampa, ¿se puede? Gracias, señores. Mi tenampa. Sí. Muchas gracias. Es el mariachi. León. León. El tenampa. Así es. Y vamos a escuchar mi tenampa de José Alfredo. Sí. ¿Quién más? Pues Jiménez. Ni modo, ¿qué otro? Claro, así es. Venga. 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 Con sentida. Necesitas. Necesitas. Muchas gracias. No es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. Así es. Como vivo. Como vivo. Como vivo. Como vivo yo. Oye, que vida tan padre. Tú que sabes de la vida. Necesitas aprender, chiquita. de la vida entre las copas. Tú por ser mi consentida necesitas muchas cosas. ¡Vamos, chica! ¡Venga! 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 Una vez ya bien servido Pues ya cuando pasa, pasa. Algunos ya tendremos que venirnos a servir bien. Nos quedaremos hasta la noche y lloraremos todas nuestras miserias. ¡Venga! 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 Pues a disfrutar de un trocedito y una biblia. ¡Claro! Gracias de nuevo. Gracias señores. Y así luego de esta visita a este lugar icónico de la Ciudad de México, Cueltenampa, llegamos al final. Y si Ricardo y yo sobrevivimos, bueno, pues usted también ya sobrevivió a este programa número 23, pero dentro de una semana tendremos el número 24. Gracias, gracias. Los esperamos hasta entonces, hasta siempre.